Están en cuarentena, ellos ahí están bailando, bebiendo y además están reventando cohetes, es cierto, y no mantienen el distanciamiento social. Las autoridades llegaron al lugar y cancelaron este evento, pero también confiscaron absolutamente todo. Tremenda irresponsabilidad, sobre todo en un país tan golpeado con las cifras de muerte por coronavirus. Es realmente una inconsciencia. ¿Se trata acaso de educación? ¿Se trata de un aspecto cultural? ¿Se trata del egoísmo del ser humano? Es tremendo, porque podríamos también hacernos esas preguntas si pensamos en nuestra realidad. Y en China unos padres han decidido colocarle este traje inflable a su hijo para evitar...